Si el amor se pudiera pintar Si el amor se pudiera pintar Como se pinta una cosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se olvidaría Y ningún pintor podría En cualquiera te la tocar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas y estrellas Mi amor me dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Ni las estrellas y estrellas Mi amor me dibujaría Y nunca se pintaría Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una cosa, sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría, y mi computor podría, en cualquiera te la tocar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría, y las estrellas, estrellas, mi amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría, y las estrellas, estrellas, mi amor, nadie dibujaría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía, que quiero recobrar, que quiero recobrar la alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía, que quiero recobrar, que quiero recobrar la alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Vida mía, que quiero recobrar Que quiero recobrar la alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Vida mía, que quiero recobrar Que quiero recobrar la alegría Vida mía, que quiero recobrar Vida mía Vida mía, que quiero recobrar